De todos los casos de pedofilia, dicen que este sale de todos los patrones, que las cosas que le han encontrado a Ricardo Russo, el pediatra del Hospital Garrahan, en sus computadoras personales, no se puede creer. La prueba es contundente. Encontré a este tipo que hoy se conocería finalmente, en la última jornada del juicio, 10 años. En la querella tengo entendido que está pidiendo mucho más. 13, 13 años la querella que es el hospital, ¿no? Claro, el hospital al que la abogada dijo no podió creer que teníamos el monstruo entre nosotros si no nos habíamos dado cuenta. Pero ayer, una situación que también se sale de los patrones de cualquier tipo de juicio, habló, enfrentó a los periodistas y esto decía Russo. Los pacientes me conocen, saben cómo trabajo, me lo han dicho, he recibido muchos llamados y e-mails de apoyo, así que les digo que sigan confiando en el doctor que siempre los atendió, como los ha atendido siempre, y a todos los pacientes. Sí, son cuestiones técnicas que han visto los peritos, yo no quiero entrar en detalles porque es complejo realmente. Pero lo que ha ocurrido en mi consultorio tiene que ver con la medicina, siempre estuvieron los padres presentes y saben que yo no hago otra cosa que una buena medicina. Y es de forma transparente. ¿Y por qué cree que está acá, acusado? Porque, si usted escuchó mis últimas palabras, han agrandado, inventado, exagerado, magnificado hechos que a alguien le conviene, pero yo no sé quién. Es un disparate, es una locura. Ahora, ¿cómo explica usted todo el material que presentó la fiscalía? Más de mil fotografías, cinco producciones fotográficas, inclusive playas. ¿Qué explica de todo eso? Con respecto a eso, no tiene más que explicar lo que le dijo el juez, y eso está dentro del ámbito privado de las personas, está tutelado por la Constitución Nacional. Si él lo tenía o no lo tenía, es algo que lo tendrá que analizar dentro de su impactor, vamos a decir. ¿Usted dice que es inocente? Yo soy inocente. No digo que soy inocente. Soy inocente. Qué impactante, ¿no? Escuchar de la... Hablar con una liviandad y con una tranquilidad que parece... Sí, le cuento el argumento de la defensa. Hoy, después de mediodía, a la tarde, se va a conocer el fallo. Por el que desfilaron, además, muchísimos testigos. Sí, claro. Gonzalo Rúa es el juez. ¿Ok? Básicamente son imágenes. 1.500 fotos presentó la fiscal Daniela Dupuy, de las cuales 200 fotos fueron tomadas dentro del hospital Garrahan. Eso está claro. Eso está probado, no hay dudas. Lo que dice la defensa, lo que dice este médico de apellido ruso, es que son fotos médicas. Claro. Fotos como profesionales. Hablando de patologías determinadas. Pero lo que pasa es que hubo un error y que esas fotos no se destruyeron o se subieron a la web cuando no debían haberse subido. que hubo un error en el medio. Palabras más, palabras menos. Este es el argumento. Pero que son fotos con finalidad profesional, finalidad médica. Más allá de que encontraron material pornográfico. Pero eso ahí se metió el abogado y lo explica por otro carril. ¿Material pornográfico que incluía a menores de edad? No, en los videos va por otro carril, dice... Forma parte de la intimidad de las personas porque no hay menores. En el caso de algunos videos, no de todos. Pero sí, para la fiscal Dupuy, pero también para la querella. Hay una querella que es un profesional que representa al hospital Garrahan. Los compañeros de trabajo. Y ellos le pidieron más pena incluso que la propia fiscal. Le pidieron 13 años de prisión y ambos, en ambos casos, inhabilitación perpetua para ejercer como médico. Nunca más, que nunca más pueda ejercer como médico. La última palabra la tiene el juez y lo va a dar hoy a conocer al fallo. Lo que quiero decir es que además este tipo se valía de su profesión para ejercer cualquier tipo de abuso sobre, no solamente los menores de edad, sino dejando afuera a los mayores de edad. Dice, son mis pacientes, yo lo hacía frente a los padres. Pero decía siempre transparente, siempre frente a los padres, pero esto no es verdad. No, porque él decía que esas imágenes que le han encontrado en estas carpetas que menciona Paulo, primero que están como desparramadas o desplegadas en distintas secuencias. Hay algunas que, ustedes ya saben porque se lo hemos contado, a donde él consumía y subía material a esta red que se llama EMIUL, que es lo primero que llamó la atención. Ahí habla de un error. Claro, pero que es lo primero. Error. Claro, es la estrategia de este tipo, pero es lo primero que llamó la atención. ¿En serio estás compartiendo imágenes que están vinculadas a un congreso de medicina en una red que ya hoy por hoy se usa solo para los pedófilos? Porque hoy se usa para eso. Bueno, ¿te acordás los nicknames, los sobrenombres que él usaba en la deep web? Cómo él además está acusado de producir material, no solo de consumirlo, sino de producir material. La verdad que es escandaloso. Yo lo que no puedo creer es que si esto realmente está confirmado, que le den 13 años de prisión, ese tipo diría que está preso de por vida. No entiendo el tipo de la morigeración. Un médico. Un médico. 13 años, un médico que trabaja con niños y que... Es el tipo de calificación. Pero digo, la ley está mal. Si una persona pedófila que abusa de niños, que está comprobado, que tiene no sé cuántas horas de video y fotos y demás, y está comprobado que es así, no entiendo cuál es la lógica, por lo cual no tendría que estar con cadena perpetua. Porque el delito ese tiene esa pena. ¿Sí? Por ese delito. En la producción de ese material tiene esa pena años más, años menos. ¿Suena poco? Sí, porque la ruina para siempre la vida a esos chiquitos, naturalmente, que suena poco. Pero bueno, la verdad que a mí me parece impactante que él haya enfrentado a los periodistas y hablar sobre eso.